Esto es una producción de Subterráneos.com.mx Amara Fernanda ¿Qué es justicia? Ante el polvo de la vida ya disperso Una cosa por otra es la justicia Castigo, penitencia, venganza, toque a degüello Desasolve de las venas del respeto Restitución del alma y el suspiro Que regresen la ruta y el trabajo Que el piso no se hunda Ante el paso fuerte de una niña Que los hombres no abusen de los hombres Clavándole las uñas a la paz Sacándole los ojos al país Marchitando las estrellas De este cielo Para Amara no hay justicia Para sus padres tampoco Pero si no me equivoco Hoy cruzó el espejo a Alicia Y nuevamente se inicia Un grito de independencia De respeto a la inocencia De respeto a la inocencia Que no vuelva a repetirse Ni una más debe morirse Es nuestra ruda exigencia La dignidad no es impermeable Es lo primero que se moja cuando llueve Es de sangre y cal como los dioses O sea como ellos O sea como ellos Vense como ellos Y tampoco existe Y tampoco existe Y tampoco existe Y sin embargo Tiembla Quieren hacer a toda costa Es de go y de sol Como los dioses O sea como ellos Vense como ellos Y no es impermeable Y no es impermeable Y no es impermeable Y no es impermeable La dignidad Es un águila bajando a los escombros La dignidad Es un águila bajando a los escombros La dignidad Es un águila bajando a los escombros La dignidad Es un águila bajando a los escombros